El mensaje más contundente de Shakira, que va a hacer mucho daño a Gerard Piqué. Shakira ha lanzado un disco que ha abierto su guerra contra Gerard Piqué, el padre de sus hijos. El lanzamiento de las mujeres ya no lloran ha conseguido que Shakira renueve su estilo y se convierta en una artista empoderada. En las últimas horas ha lanzado un mensaje que hará mucho daño a Gerard Piqué. Insiste en que ella no ha cometido ningún error durante su historia de amor. De hecho, no se arrepiente de haber confiado en el empresario. El pasado 22 de marzo publicó un disco cuyas 16 canciones han marcado un antes y un después. Cada vez que hay más gente que se posiciona a su favor, algo que ha animado a la cantante. De hecho, acaba de anunciar que va a protagonizar una gira mundial después de varios años sin hacer algo parecido. Shakira insiste en que cuenta con el apoyo de su familia. Tocó duro en ese momento. Inclusive en España también lo que dices tú, la música urbana, el reggaetón, era inexistente cuando estaba. Aunque debe hacer frente a situaciones que empezaron siendo desconocidas. Por primera vez tengo que lidiar con muchas cosas como madre soltera, pero mis hijos son mi gran apoyo. A veces es una suerte no tener un marido porque me estaba arrastrando hacia abajo. El disco Las Mujeres Ya No Lloran reflexiona sobre todo lo que ha tenido que hacer Shakira para superar el dolor que le provocó romper con Piqué. Afortunadamente ha encontrado el camino correcto y se siente muy orgullosa de haber enterrado a sus fantasmas del pasado. Insiste en que no quiere vivir un rencor. Aunque llegar a este punto no ha sido fácil. Intento sacar el máximo partido a las experiencias traumáticas y ya sabes, intento elaborar mis propias frustraciones como mi ira, mi desilusión y transformarlos en algo productivo como en creatividad, resistencia y fuerza. Las últimas declaraciones que han dado podrían generar una nueva guerra, pero de momento Gerard Piqué no ha reaccionado ni ha optado por dar la callada respuesta. La terapia que ha seguido Shakira, pues insiste en que para ella ha sido necesario plasmar sus sentimientos en las canciones que ha creado desde que se separó con Gerard Piqué. Que ha sido una terapia que le ha ayudado a abrir los ojos, aunque todavía le quedan algunos pasos que dar. Sorprendentemente su historia con Gerard Piqué le ha terminado beneficiando a nivel mediático, pues son muchos los que consideran que el catalán no ha sido honesto. Usual escribir como papel terapéutico es como ir al psiquiatra. Me ayuda a procesar un montón de emociones y sentimientos que de otro modo solo podría fusilar. Empieza diciendo, pues no se siente mal por haber estado enamorada. Al contrario, es la lesión más valiosa que ha aprendido. Es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca. Una lesión que tiene claro, que quiere enseñarle a sus hijos. Trato de enseñarles que hay gente buena a la que vale la pena amar. Milan y Shasha son los grandes perjudicados de la batalla de la expareja que ha protagonizado en los medios de comunicación. A pesar de que se han pronunciado de una forma discreta, Shakira ha lanzado ataques muy contundentes contra Gerard Piqué. Y el tipo ha respondido a los mismos y ha dejado muy claro que siempre estará al lado de su nueva pareja, que es Clara Chia. De hecho, llegó a reivindicar la importancia de la salud mental para que los enemigos de la cantante dejen al margen a su pareja. La etapa de Shakira en Barcelona. Pues fuentes cercanas aseguran que Shakira no se sentía cómoda viviendo en Barcelona. Y ella misma ha reconocido que hizo un gran sacrificio por estar al lado de Gerard Piqué. Ahora han explicado que en Cataluña le gustaba lo que generaba ansiedad, era separarse de los suyos cuando tenía que salir de España para cumplir con sus obligaciones profesionales. Era una relación, pues, odio con la música porque cuando tenía que ir al estudio sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provocó que no disfrutara de ella. Me sentía culpable y desgarrada, ha declarado durante su última entrevista. Ahora se ha dado cuenta de que la música le ha salvado de muchas situaciones. Es el negocio que le permite mantener a sus pequeños. La cantante admite que ha sufrido, a veces está bien llorar y a veces está bien afrontar las pérdidas. Tiene que hacerse fuerte porque la vida está llena de pérdidas. Lo importante es que aprendamos a expresar lo que sentimos, porque si no lo hacemos, el cuerpo empieza a hablar. Sus nuevas confesiones han situado a Gerard Piqué en el centro de la polémica una vez más, algo que no se tomará nada bien. Hoy en Lo Más Viral TV, y también recordemos la nota anterior, donde al parecer será que la bruja perula metió Maro Negra con trabajos de hechicería con nigromantes para tener a esta pareja juntos. Pues déjalo en tu comentario. Nos vemos en otro episodio de este tu canal favorito en Lo Más Viral TV. Deja tu comentario, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos. ¡Gracias!